...los pilotos, viene zigzagueando Sebastián Fettel, más derecho Kimi May, con el zigzagueando venía Botas, derecho Hamilton, más zigzagueando Max Verstappen, Eric Gugliel no puede creer lo que está pasando, está hablando con uno de los mecánicos, o de los encarregados del auto, no hay caso, no pueden enderezar una temporada desastrosa en el equipo McLaren, mucho peor que la primera, creo Adrián, porque la primera estaban lejos pero era la primera, sí, aquí ya es la tercera, y lo que pasa es ver que además no estamos discutiendo potencia pura, estamos discutiendo fiabilidad, el hecho de poder correr, de poder estar en la pista, estar permanencia, solamente eso, ¿no? Es que no está bien en ninguno de los dos temas, ¿no? Ni potencia, ni fiable, ni fiabilidad tiene el auto. Aquí está Luis Hamilton, otro que estuvo muy complicado durante este fin de semana, muchos dirán estar a medio segundo de la punta, en la cual y no es malo, ¿no? Pero para Hamilton sí, por favor.